Mocitos de querer, mozas, aceilas de caramelo Que las mozas de mi pueblo no son pa' los dorasteros Que las mozas de mi pueblo no son pa' los dorasteros Que te pido tu país, una guiada durbóis Que te pido tu país, una vez es después No me va a meter después, no me va a meter después Que te pido tu país, una guiada durbóis Pumriego, ponte bien firme, que Venus vaya a cailló Y su tío está tembrando del miedo que se pasó Y su tío está temblando del miedo que se pasó Que te pido tu país, una guiada durbóis Que te pido tu país, una guiada durbóis Después que te pido tu país, una guiada durbóis Ese pandeiro que toco, tiene voz y sabe hablar Y también sabe decir Viva quien sabe tocar Para abril, para mayo, para noviembre Para la primavera mi amante viene Mi amante viene, mi amante viene Para abril, para mayo, para noviembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!